Amigos de la agencia de noticias andina muy buenas tardes como todos los miércoles nos encontramos en su programa saludablemente y hoy queremos tratar un tema que a todos nos ha afectado un poco seguramente usted que nos está mirando en este momento y es el tema del sueño cuántos de nosotros hemos sufrido en algún momento una circunstancia de no poder conciliar el sueño ni dormirnos tranquilamente por una serie de factores preocupaciones en fin esta circunstancia en la que estamos viviendo nos tiene a todos bastante preocupados pero en algunas en algunos casos está digamos estos trastornos del sueño tienen unas causas un poco más complejas que las que simplemente tener un poquito de más preocupaciones que de lo habitual y justamente para hablar de este tema tan importante tenemos dos invitados muy importantes el día de hoy tenemos a isabel tagle ella justamente es el médico neuróloga del instituto nacional de ciencias neurológicas y tenemos también al invitado rolando pomalima que psiquiatra del instituto nacional de ciencia de salud mental instituto nacional de salud mental perdón a quien también vamos a tener el programa en instantes una vez que logremos hacer la conexión mientras tanto le damos la bienvenida a la doctora tagle muy buenas tardes doctora muy buenas tardes karina muchas gracias por la invitación bueno hablábamos de esto de los trastornos del sueño y que finalmente es uno de los indicadores más registrados en estas consultas que se han hecho justamente de tipo de salud mental en el ministerio de salud todo el mundo está dando cuenta de una dificultad en este tema que podríamos decir para comenzar qué es el insomnio mucha gente puede tener una idea tal vez cerrada de este concepto qué características hablan digamos de que ya estamos pasando por un problema de este tipo claro y cuando nosotros hablamos de insomnio nos vamos a referir a aquella dificultad que podemos tener para mantenerlo aquel paciente que nos refiere me despierto a las 34 de la mañana no puedo ya conciliar aquel que me dice sabe que doctora he dormido sin embargo al día siguiente amanezco cansado entonces puedo tener dificultad para iniciar para mantener o por un despertar precoz pero todo esto se tiene que asociar a que al día siguiente el paciente se le nota cansado no tiene ánimos está este poco dinámico no tiene las fuerzas necesarias para desarrollarse en su ambiente laboral estudiantil social entonces eso es el insomnio puede estar acompañado con las enfermedades sí continúe doctora perdón justo le iba a preguntar sobre eso no cuál es un poco el origen las causas claro el insomnio puede ser primario digamos las causas se desconocen y no sabemos por qué hay un grupo de personas que tiene esa tendencia no a tener cierta dificultad para dormir pero tenemos por otro lado otro grupo de personas que se debe a por ejemplo no me voy a acostar y tengo una acidez un reflujo gastroesofágico entonces esto no me impide descansar bien personas que por ejemplo sufren de asma y hay veces el espasmo de los bronquios aparecen en la noche entonces no lo deja respirar bien y si a eso le sumamos que de por sí muchas de las medicinas me provocan estar alerta entonces no puedo conseguir entonces hay muchas enfermedades las mismas personas varones después de los 60 70 años que tienen a veces inflamado a la próstata no una prostatitis también me puede dar dificultad para mantener mi sueño entonces aquí es muy importante preguntar al paciente y preguntar a la persona que lo acompaña no que en para dormir porque tiene una riqueza de síntomas que probablemente nos va a ayudar a dar el diagnóstico ahora qué interesante cuando existen estas señales que nos pueden dar un poquito más de luces pero a veces como bien menciona usted hay otro grupo que no encuentra una razón aparente para conciliar el sueño fácilmente y caen en una serie digamos de recetas de búsquedas de soluciones que da la impresión que generan más caos en su misma ganas o tranquilidad de querer descansar en qué momento a veces surge la idea muy asentada que puede ser un problema de tipo emocional pero usted nos ha dicho que también hay una serie de causas asociadas a este tipo de problema cuál debería ser nuestra primera búsqueda cuando alguien ya está teniendo este tipo de dificultades uno tendría que pasar qué tipo de evaluación primero y luego seguir avanzando a medida que no se encuentran respuestas tu pregunta me hace a ser uno cuán importante para la población es el sueño y deberíamos de partir por enseñar a todos que el sueño tiene funciones por ejemplo tiene la función reparadora que rico cuando nosotros descansamos muy bien no es cierto y al día siguiente nos levantamos con ganas de hacer las cosas es más a quien no le ha pasado que en la noche quiero estudiar y no entiendo y bueno ya mejor me acuesto y al día siguiente lo leo y me pareció que era bastante sencillo el tema no entonces con eso te demuestra qué reparación puede tener como función nuestro sueño segundo lugar la función inmunológica está demostrado que aquellas personas que duermen bien cumplen sus horas y que tienen calidad de sueño son los menos propensos a tener una enfermedad hay veces uno hoy y sabes que a mí constantemente ya sé que el invierno me da la gripe y es por mi estado de estrés entonces partiendo de cuán importante es el sueño no es cierto nos va a ayudar a que enseñemos primero a nuestra población y después cuánto de nuestra población acude realmente cuando tiene dificultad para dormir no cuántos de nosotros los médicos nos tomamos un tiempo para preguntar a nuestra población a nuestro paciente qué tal las dormido qué tal pasan las noches no hay un estudio muy interesante en el cual hay un estudio muy interesante en el cual por ejemplo nos relata que si tú le preguntas al paciente qué tal es su calidad de sueño los trastornos diagnosticados suben a un 30 por ciento que si no le preguntas y el paciente por sí solo vaya a la consulta es solamente el 5 por ciento entonces nos vamos a dar cuenta no es cierto que a veces no le damos la importancia de vida no nuestra población no sabe qué función puede cumplir y es más de todos creo que en algún momento le hemos robado horas del sueño para presentar un trabajo para estudiar para el examen del día siguiente no ahora doctora usted que hablaba justamente de los beneficios del sueño de un buen sueño qué pasa cuando una persona tiene mucho tiempo o tiempos muy prolongados sin poder dormir bien ya sea de manera continua o de lo contrario durmiendo tal vez poquito tiempo pero muy bien dormido pero nuevamente se inicia otra etapa de digamos de sequía de sueño qué pasa con ese cuerpo ya estamos entendiendo que no hay una reparación pero en el largo plazo pueden haber algunos problemas o sea fisiológicos mayor mayor medida por supuesto aquella persona que no descansa bien y esto ya se hace de una forma crónica lo primero que vamos a tener es dolor de cabeza no paciente se queja dolor de cabeza de malestar dos cambios de nuestro carácter nos volvemos más rable con menos paciencia comprendemos menos entendemos menos y está demostrado que nuestro sueño nos ayuda mucho a consolidar la memoria entonces muchos de nuestros pacientes se quejan sabe que me estoy olvidando doctora me estoy olvidando doctor y usted le pregunta qué tal descansa y le dice mal no duermo bien entonces a la larga el insomnio me puede traer dolor de cabeza conflictos 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 sociales conflictos familiares conflictos conflictos laborales irritabilidad y menos tiempo de reacción no a veces por ejemplo algo tan sencillo capaz tú le dices a dos personas dos jóvenes me van a resolver esta operación y el que ha dormido bien te lo resuelve mucho más rápido el tiempo de reacción es mucho mejor ahora doctora yo le preguntaba un poco a veces en esta búsqueda de la poca gente que se anima a buscar un especialista porque ya está pues desesperado necesita dormir aquí aconseja usted buscar digamos dentro de todo el circuito es directamente ir a un neurólogo y ir a un médico general primero por dónde debería empezar este camino en darle solución al insomnio yo creo que está muy bien preparado el médico de primer nivel entonces él debería de atenderlo y las pautas necesarias como por ejemplo no las técnicas de relajación porque aunque no lo creas hay un buen porcentaje de pacientes cuyo insomnio se debe al estrés entonces dar pautas recomendaciones cierto si ya no logra conseguir el paciente en este primer nivel pues acudir a hospitales un poco más complejos no en el cual nosotros ya no solamente nos vamos a abocar a hacer los cuestionarios necesarios preguntar a la persona que duerme sino también exámenes muy especiales como son la polisomnografía porque si bien es cierto hemos hablado que hay un buen porcentaje que es por estrés hay otros que no duermen por una cosa muy sencilla por ejemplo el ser inquietas a veces va la el que deja y me dice el que dijo el drome de las inquietas entonces el cierre de piernas inquietas 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 y me dice sabe que doctora yo me he dado cuenta que mi pareja espera que yo me duerma para p para patiarme y entonces el responde señor no hice equivocado doctora no es así lo que sucede es que cuando está durmiendo las piernas se mueven espontáneamente a eso se le llama el síndrome de las piernas inquietas o muy minutos periódicos de las extremidades entonces esto lo detectamos con un examen que te estoy comentando que es la la polisonografía en el cual se hace en el laboratorio que se tiene en el instituto, pasa toda la noche ahí, se le coloca unos electrodos además del cerebro en las piernas y vamos a poder efectivamente corroborar que él mueve las piernas. Ahora, ¿por qué mueve las piernas? Un porcentaje no se sabe la causa, pero otro es tan sencillo como la caída de la hemoglobina. Entonces se ha visto que cuando la hemoglobina está baja, cuando el fierro está disminuido, estos pacientes tienden a mover las piernas. Así como también en los pacientes de diabetes o en los pacientes que sufren, a veces tienen una insuficiencia renal y la facilidad se les sube unos elementos que se llaman urea, creatinina, y esto hace que tenga el síndrome de piernas inquietas. Muy bien, estamos dándole la bienvenida con mucha alegría al doctor Poma Lima, que ya lo vemos en pantalla. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto tenerlo por aquí por fin. Muy buenas tardes, después de la ansiedad que hemos pasado, porque a veces parece que el Huawei no se, bueno, no se compatibiliza, pero bueno, ya estamos aquí para comentar justamente, espero dormir de la noche bien, después del estrés. Hemos vencido la tecnología hoy día con mucho esfuerzo. Bueno, bienvenido sean y bueno, gracias por la invitación y estamos aquí para servirles. Antes de pasar con usted, doctor, quisiera que la doctora justo nos hablara de un aspecto muy importante. Decía que el número, en una porción bastante importante, la falta de sueño era producto del estrés. Más o menos, doctora, ¿a cuánto asciende eso? Más de un 50%, un 70% de los casos obedecen a esta causa. Bueno, eso va a depender de la población que nosotros estudiamos, ¿no? Hay estudios en los cuales revelan que aproximadamente hay un 15 o un 20% de insomnio crónico y quizás un 10% de insomnio. Pero en estas circunstancias que vivimos, como el COVID, hay especialistas, ¿no? Y hay un estudio hecho, por ejemplo, por los médicos de los hospitales en Arequipa y han alcanzado hasta un 50% de dificultad para dormir, ¿no? Esto, he hecho cuestionarios online y solamente a médicos, ¿no? Entonces, va a depender a qué población tú vas a estudiar, ¿no? Y esto es bastante variable. Ahora, doctor, muchísimas gracias. Doctor, hablábamos un poco en la primera parte, un poco sobre estas causas, digamos, fisiológicas, asociadas a otras enfermedades, pero también aquellas que tienen un origen que podría ser el estrés. En la rama en la que usted es experto en la salud mental, hay sin duda un incremento y que ya algunos indicadores del Ministerio de Salud asocian con que la pandemia ha incrementado el número de trastornos del sueño asociados a cuestiones más emotivas, emocionales. ¿En cuánto más o menos ha crecido este porcentaje de problemas asociados a la salud mental específicamente? Mira, qué bien que traten este tema porque ahora en tiempos de pandemia es un factor muy estresante. Además, no solamente ya es agudo, sino se está convirtiendo en crónico, lo cual complica las cosas, ¿verdad? En este sentido tenemos que diferenciar a, como se llama, a personas que nunca han tenido ningún tipo de trastorno o problema de salud mental de aquellas que sí lo han tenido. Definitivamente, usuarios que anteriormente tenían cuadros diversos, como pueden ser depresiones, trastornos de ansiedad, trastornos de deseos compulsivos o esquizofrenios, que esta persona pues también ha incrementado un 10 o 20% más de población ya de por sí. Teníamos un 40% de estos pacientes que dormían mal. Entonces ahora tenemos más del 50%. Asimismo, en personas que no han tenido anteriormente ningún problema de salud mental, pero sin embargo esta situación de alto nivel de estrés, que actualmente ya en una situación cuasi crónica, porque llevamos más de seis meses con este tipo de problemas, entonces va encontrándose progresivamente el problema del insomnio o la ansiedad o por el estrés. Definitivamente es mucho más intenso en personas que tienen otros factores asociados. Por ejemplo, hablamos de los médicos, de las enfermeras, de las personas que están en la trinchera, por decir así, entonces lógicamente están expuestos no solamente a mayor riesgo de contagio, sino están expuestos por el alto nivel de estrés en el sentido de ver morir a las personas, no tener muchas veces los implementos necesarios, que tener muchas guardias, etcétera, y luego eso definitivamente está aumentando la situación del problema de sueño de estas personas. Ahora doctor, una de las salidas que comúnmente se escucha decir entre la población, a pesar de que está prohibido, es el automedicarse. Yo quisiera tocar, es un tema difícil, pero que es muy común. La gente, aunque ya sabemos que está prohibida la venta de fármacos específicamente para la ansiedad, hay mucha población que de alguna u otra manera se ha agenciado con algunos ansiolíticos y se han visto, bueno, sometidos, digamos, a la presión de no acudir a un experto y automedicarse para lograr dormir. Eso es una cosa que viene de mucho tiempo. ¿Cuáles son los peligros de los que alguien consume este tipo de fármacos que si bien pueden bajar la ansiedad, permite a muchas personas que puedan descansar, pero se desconoce que no están bajo una supervisión médica o que tal vez se pueden tomar en dosis más elevadas? ¿Cuál es el mayor riesgo de este tipo de automedicación? Bueno, de sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, Karina, el hecho que lo traiga a la saculación y como pregunta, creo que es muy importante sensibilizar a la población en general. Las benzodiazepinas son un tipo de fármacos que producen un fenómeno de tolerancia. ¿Qué es un fenómeno de tolerancia? Es que si una persona necesita hoy una dosis para disminuir su ansiedad o para dormir, los días siguientes va a necesitar cada vez más dosis y más dosis. Si hoy ya tomo dos, de aquí a una semana necesito tres para seguir tener menos ansiedad o seguir durmiendo. Entonces, cuando la persona ya tiene mucho tiempo, más de un mes o dos meses tomando la medicación sin ningún tipo de control, lo que hace es una tonalidad amplia y si deja de pronto va a ser un síndrome de abstinencia. O sea, hay una dependencia a las benzodiazepinas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque luego, si la persona deja de consumir la ansiedad o se despide, va a tener un sistema de rebote. Frente a los síndromes anteriores va a ser mucho más intenso, como por ejemplo mayor ansiedad, mayor represión, incluso puede llegar a cuadros psicóticos muchas veces si han consumido mucho tiempo. En este sentido, creo que es solicitar a la población que no consuma sin una indicación médica porque todos tenemos que entender que todos estamos en una situación de estrés, un estrés, una ansiedad de ejecución. Esto va a pasar pronto. Y hay otras metodologías, otras formas para poder dormir tranquilos. Hay toda una metodología sobre la higiene del sueño. Y además también hay una serie de técnicas de mindfulness, técnicas contemplativas que nos pueden ayudar muchísimo a poder resolver otros pequeños o grandes problemas y tener un mejor sueño. Definitivamente no es aconsejable la utilización indiscriminada o automedicarse con benzodiazepines porque a la larga van a ser un problema mucho más serio en este sentido. Muy bien, doctor. Justamente aquí tenemos ya algunas consultas para ambos. Gladys Rojas Aguinaga nos pregunta ¿Qué recomendaciones podría dar para tener como hábito dormir a la hora adecuada y a las horas necesarias? Mira, aquí yo creo que un tema fundamental es la higiene del sueño. ¿De acuerdo? Y esto me trae a colación un tema muy peligroso y complicado que es la utilización de todos estos aparatos electrónicos, ya me dice celulares, ya me dice computadoras, laptop, tablet, ¿no? Y además por esta situación, como nosotros vemos a más niños, pues yo lo digo adolescentes, ahora todos tenemos que estar interconectados para recibir otras clases. Sin embargo, muchos chicos continúan con esto y están aprovechando en las noches. Hay incluso redes sociales de adolescentes o escolares que están muy metidos en las computadoras o en sus tablets o sus celulares hasta la hora de la noche. Eso lógicamente va a ser la inversión de su sueño. Eso es un problema. Por eso cuando uno dice que la higiene del sueño es intentar dormirse en una hora determinada, aquí yo le pediría a los padres y nosotros mismos que tengamos las mismas costumbres como si estuviéramos trabajando. Porque esta situación de estar en casa todos puede equivocarnos y pensar que estamos todos los días de sábado o domingo. Y en este sentido se le pide que pongamos límites. Pero primeramente los padres. Entonces por ahí empieza la higiene del sueño. Tener límites en horas establecidas de acostarnos, de desayunar, almorzar, cenar, de la mañana, de los hábitos higiénicos normales. Y en la noche dejar de estar activados. Porque cuando uno se activa por medio del celular, por medio de lectura desinfectante, por medio de estímulos, entonces definitivamente no vamos a poder conseguir un adecuado sueño. ¿Vale? Igualmente en la noche pues uno debe cenar una comida menos pomposa, Más suave para que el cielo pueda tener oportunidad de descansar. Son las dos medidas u otras. Claro. La higiene del sueño que uno debe de seguir. ¿Vale? Doctora Tagle, ¿qué podríamos agregar adicionalmente a estas recomendaciones del doctor? Ok. Las condiciones del dormitorio son muy importantes. ¿No? Tener un colchón adecuado, una almohada cómoda. A veces entra la luz desde muy temprano o por ejemplo en época de verano, ¿no es cierto? Donde amanece mucho y esto hace que el paciente no pueda conseguir el sueño. El hecho a veces de vivir en avenidas principales, ¿no? Donde desde las 5 de la mañana ya están saliendo los carros, los ómnibus y eso también es común. Entonces las condiciones de nuestra habitación deben de ser las más apropiadas sobre todo porque hay personas que son muy sintéticas. Lo otro es evitar también el consumo de estimulantes como por ejemplo el café, el chocolate, el mate, el milo, la cocoa, todo eso. Después de las 5 de la tarde deberíamos evitarlo. Somos deportistas, nos gusta hacer ejercicios. Pues hay que hacerlo en horas de la mañana, horas de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Después de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio se estimulan la famosa adrenalina y esa es la que nos mantiene en estado de alerta. Y puede ser un poquito más difícil conciliar el sueño. Acá justamente nos escribe también, bueno, nos preguntan sobre ejercicios específicos para obtener un sueño de deseado. ¿Hay algún ejercicio, siempre se emplea como, hay una técnica, la técnica de aguantar la respiración, la técnica, en fin, hay tantas cosas que uno encuentra en internet para supuestamente ir induciendo al sueño? ¿Existe, digamos, ustedes conocen de alguna que pueda ser tal vez un poco más sencilla, que pueda servir como para desarrollarlo tipo hábito, todos los días hacerla de esa manera para ir conciliando el sueño más rápidamente? Mira, Carita, perdón, es que me tuve que salir corriendo porque se me acaba la batería. No se preocupe, doctor. No se preocupe. Vale. No, salí intempestivamente. Como le digo, yo voy a tener un problema de sueño creo en la noche. Yo creo que sí, doctor. En este sentido hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay muchas recomendaciones, por ejemplo, que es, le decimos a las personas, no tú tienes que en la noche poner de ti para que duermas, ¿no? Y es más, debes contar, yo qué sé, botellas, números, no lo hagáis. ¿Ya? Llegas al millón de botellas y sigues despierto, ¿no? Porque uno se estimula, se activa a sí mismo. Entonces acá hay toda una técnica que se utiliza que se llama intención paradojal. Es ir en contra de lo que uno quiere, ¿no? En este sentido, porque los humanos somos paradojales, ¿no? Cuando digo tengo que estudiar, seguro que lo estudio. Exacto. Entonces yo no puedo decir tengo que dormir, tengo que dormir, sino uno tiene que aceptar que el sueño, entendamos que es un instinto básico de vida, y el sueño llega solo. Porque el organismo necesita descansar, es muy inteligente. Confiemos en la sabiduría de nuestra mente, en la sabiduría de nuestro cerebro, la sabiduría de todos nuestros principios básicos de vida. Entonces en este sentido, no estemos queriendo dormir, sino va a llegar solo. Una noche de insomnio, no pasa nada. Uno cuando lo acepta, posiblemente se va a quedar dormido. Es una técnica importante de la intención paradojal. Puede parecer incluso hasta tonta, ¿no? Oye, tú me estás diciendo que ahora yo me diga a mí mismo que no te vas a dormir, ¿no? No. Pero la persona debe quedar tranquila. Esa es una de las técnicas que se pueden crear. Luego hay una serie ya de técnicas, pero que no hay que aplicarlas así de manera sin tener un ejercicio previo, ¿no? Solo está la técnica de mindfulness, las técnicas de las terapias de contemplación, ¿no? Yo creo que para eso sí se necesita todo un proceso de ejercicio para poder habituar nuestra respiración, ¿no? Nuestra respiración es muy importante. ¿Por qué es importante nuestra respiración? Porque mira, es el eje conductor. Cuando nacemos, empezamos a respirar exteriormente. Porque anteriormente éramos alimentados por medio del cordón umbilical. Hasta algunos ginecólogos le tiran una palmadita para que el niño empiece a respirar, ¿no? Y cuando dejamos de respirar ya fuimos, ¿no? Cuando dejamos respirar ya no estamos en el mundo. Y por eso quiero que se entendáis este hilo conductor de la respiración. Sí. Por eso, pero la respiración es una cosa muy importante para entrenarnos, que es la atención. Uno tiene que progresivamente inhalar y exhalar de manera como entra y entra al aire y como sale el aire. Eso es una situación de una concentración, de una atención. Hace poco nos hacían un curso para nosotros y nos decían la meditación de un minuto. Yo les diría a toda la población que a partir de ahora inicien solos en su casa, sentados como estamos sentados, con la espalda recta, con la meditación un poco bajada, ¿no? Con las manos en los pies, en las piernas, en los pies en los suelos y esperar a inhalar. Inhalo, sembrado y exhalo. Eso, un minuto, que son más o menos 10 a 12 respiraciones y entrenarse así todos los días. Porque normalmente las personas lo que intentan es quedarse más tiempo y no están atentos. Es cuando dicen, pues, se van a otro sitio y la mente se va por muchos sitios, ¿no? Pues eso sería una, para iniciar las técnicas, se inician por cosas muy simples. ¿Vale? Luego, pues ya uno, cuando entiende eso, ya puede aplicar una serie de técnicas de relajación de diferentes tipologías, ¿no? ¿Vale? Doctora, hay una consulta aquí justo de René Rojas. Dice ella, ¿este problema podría asociarse a un problema de familia? Dice, en su caso, son muchos en el entorno familiar con insomnio, son muy transnochadores, dice. Sí, es importante porque nos hace recordar de que el sueño es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando tenemos a nuestro niño, y esto, para, para ver la cultura de la enseñanza del sueño, ¿qué hacemos los padres, no? Este, cuando ya está en el, tiene un año, va a aprender a comer, tú le das su plato, le compras su cuchara, todos los días, por decirte, a las 12 del día, le vas a dar su papilla o su comida y le enseñas, ¿no es cierto?, cosas gestuales, ¿no? Qué rico, entonces, ¿qué hace el niño? Comienza a tener, ¿no es cierto?, elementos de asociación, el cual, él sabe que ya le toca su alimento, pero, ¿qué hacemos con el sueño, no? Lamentablemente, no les enseñamos a los niños, ¿por qué? Porque un día, hay veces, llegó primero la mamá y la hace dormir, otro día llegó el papá primero y entonces el papá dijo, vamos a ver televisión los dos, y el bebito se quedó capaz dormido sobre su pecho, otro día está con la abuelita, otro día, entonces, no tiene elementos de asociación, entonces, eso es importantísimo desde recién nacidos tener hábitos, saber que le voy a cambiar el pijama o si no, ya capaz yo tengo la costumbre de que en la noche le voy a dar un baño o le voy a dar un vasito de leche, entonces, son elementos que comienza a asociar el niño para dormir, para acostarse, ¿no? Entonces, eso es número uno. Es cierto que cuando en una familia comenzamos, ¿no es cierto?, a que cada uno se acuesta a la hora que desea, ¿qué pasa? Yo me acuesto temprano, pero siguen haciendo bulla, siguen hablando alto, probablemente, yo escucho, ¿no es cierto?, la voz, el cierre de puerta, ¿no es cierto?, entonces, lamentablemente, estos factores influyen en una familia, pero si nosotros nos acostumbramos a que es hora de dormir, todos vamos a adoptar eso, entonces, también se habla de que hay un patrón genético, un patrón genético en el cual hay personas que tienden a acostarse un poco tarde, que se les llama, pues, los trasnochadores o aquellos que son de dormir tarde, como es que también son de dormir temprano, ocho, nueve de la noche, ¿no? todos hay un silencio en la raza, pero eso sí, a las cinco de la mañana todos están despiertos, ¿no? Entonces, sí hay componente genético, sí hay componente ambiental y hay componente de educación en una familia. Ahora, doctora, bueno, por aquí hay muchos que están felicitándolos por ambos por sus exposiciones, agradeciéndoles muchísimo. Tengo una última pregunta aquí de Miriam Díaz, dice, doctora, mi mami se le sube la presión y a veces se le baja y le duele la cabeza en la noche, a veces duerme bien, pero en el día tiene mucho sueño y un poco de agitación, como si hubiera corrido, ¿qué se puede o debe hacer? Ella tiene 97 años, una mamita bastante longeva. Claro, lo primero yo le aconsejaría es controlar la presión, tiene que visitar, ella tiene que tener su cardiólogo de cabecera, el controlar de factor para que la presión no tenga ese estrés de que se le sube, se le baja y lógicamente, si eso ocurre durante la noche, como consecuencia, va a tener la dificultad para conciliar el sueño. Número dos, podríamos también, como muy bien nos ha enseñado el doctor, ciertas técnicas de relajación a la mamita, tres, una comida muy suave en la noche, eso es fundamental, a veces entendemos las cosas al revés, no nos gusta tomar desayuno, almorzamos regular y en la noche, como no hemos desayunado, almorzado poco, comemos demasiado y la digestión no nos permite conciliarse, entonces una comida suavecita, eso le va a ayudar muchísimo, pero fundamental su presión, controlarla. Muy bien doctora, muchísimas gracias. Palabras finales, sí doctor, por favor, ya para terminar. Quiero solamente agregar un segundo nada más, en personas mayores, hay que tener mucho cuidado con la apnea de sueño, hay un buen número de personas que son roncadoras, y entonces las personas roncadoras vamos a tener cuidado porque la presión arterial también se les sube en las noches en este sentido, entonces todas las personas que roncan de manera disarmónica y con falta de aire son aquellas personas que tienen que hacer una consulta médica, porque el ronquido tiene que ser armónico por ser una consulta constructiva, pero si hay una situación de falta de aire porque una persona puede estar roncando de la siguiente forma, ¿no? Y llega un momento que hace eso es que la persona se está ahogando, ¿ya? Eso es un tema que hay que tener cuidado y hay que observar también a las personas, a todas en general, pero las mayores más si tienen este tipo de respiración porque estaríamos hablando de un apno de sueño y ahí sí tendría que hacerse un estudio mucho más intenso con un polisonógrafo, Con un estudio de sueño, ¿vale? Claro que sí. Bueno, básicamente agradecerles a ambos, hay un par de consultas más, pero el tiempo nos ha ganado, hay muchas personas que están felicitándonos muchísimo a ambos por sus consejos y también por explicar un poquito, es un tema tan recurrente, pero del que a veces se busca poca información seria, ¿no? A veces la gente se deja llevar por lo que encuentran en las redes sociales, pero acá tenemos a dos expertos que nos han ido contando un poquito qué es el trasfondo de estos trastornos de sueño. A los dos, muchísimas gracias por su participación y seguramente que en cualquier momento los tenemos nuevamente invitados en el programa. Muchas gracias, Karina. Gracias, doctora. Hasta la próxima. A usted, doctor. Un gusto. Un gusto. Chao, Karina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, hemos estado hace instantes con la doctora Isabel Tagle y el doctor Rolando Pomalima, ambos expertos en neurología y salud mental que nos han dado una serie de pautas sobre el tema de los trastornos de sueño. Ya saben ustedes, este es un problema que ha crecido bastante durante la pandemia que tiene una serie de técnicas para ser manejado, pero en todas las situaciones ambos expertos nos han dicho que no aplicar la automedicación si por ahí algún amigo o algún vecino o algún pariente le ha recomendado que tome esto o lo otro. No, la solución es no necesariamente tomar esos remedios caseros, sino acudir a un especialista. Ya sabemos que hay una serie de características que nos permiten saber que estamos frente a un trastorno de sueño o insomnio. Ustedes ya saben que si tienen muchos días este problema, pues no dejen de buscar ayuda profesional. Y sobre todo recibir un acompañamiento durante el proceso de solución de este problema que ya muchos de nosotros hemos tenido durante esta pandemia. Bueno, amigos, esperamos que este programa haya sido de mucha ayuda para todos. Nos encontramos como siempre la próxima semana por su programa Saludablemente por Andina Canal Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gobierno del Perú El Perú primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!